¿Cuánto sabes de medicina? ¿Cuál es el fármaco de los siguientes? Es el indicado para iniciar como tratamiento por Valle Orel para Daeditis Mélitas. Insulina LISPRO pertenece al siguiente grupo de acuerdo a su inicio de acción. Enfermedad cuya prueba diagnóstica solo o se puede hacer con prueba de tolerancia a Orel. ¿Cuánto sabes de medicina? Instrumento médico empleado para la medición indirecta. La medicina de la presión arterial. Instrumento de medida que se utiliza para obtener la concentración de glucosa en sangre de forma instantánea. Instrumento médico SIMPE que sirve principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales. Pinza quirúrgica utilizada para realizar disecciones de tejido o en cirugía estética. ¿Cuánto sabes de medicina? ¿Cuánto sabes de medicina? Cada punto realizado es totalmente independiente del siguiente y se ven repartiendo de forma uniforme y simétricos. Técnica rápida que permite realizar cierres directos en áreas de tensión evitando la deicencia de la herida. Permite suturar varios planos de la herida con el mismo metiriel dentro de una sola intervención. Signo clínico en el cual se observa la carótida moviéndose de manera inusual. Conexión anormal. Signo corresponde a en hallazgo imágen. Político del ser velen en las anomalías venosas del desarrollo. Conexión anormal. Conexión anormal entre una arteria y una vena. Vaso sanguíneo que transporta la sangre desde los órganos y tejidos del cuerpo hasta el corazón. Vaso sanguíneo que lleva la sangre del corazón a los tejidos y los órganos del cuerpo. Conecta una arteriola con una vénula para formar una red de vasos sanguíneos en casi todas las partes del cuerpo. ¿Qué tanto sabes de medicina? Transporta la sangre desde la cabeza, el cuello, la parte cepillerí del tórax y los brazos hacia el corazón. Es la cámara de bombeo del corazón que envía sangre rica en oxígeno al cuerpo. Recibe sangre baja en oxígeno procedente del resto del cuerpo y vacía la sangre en el ventrículo derecho. ¿Qué tanto sabes de medicina? Ocurre cuando el corazón trabaja más fuerte que lo usual. Se trata con descanso y medicinas. No sigue en patrón y puede ocurrir sin hacer algún esfuerzo físico. No desaparece espontáneamente con el reposo o las medicinas. Ocurre cuando está descansando. Se trata con medicinas. No arraste o las admitidas de medicinas. No desaparece espontáneamente con el pacífico. Lo bueno, trabaja más fuerte que lo dicen. Gracias.